Hola a todos. El vídeo de hoy va dirigido a aquellos pacientes que lleváis poquito tiempo en diálisis, que sois nuevos y que a lo mejor se os hace muy difícil adaptaros en general a todos los cambios que ha supuesto la entrada en diálisis en vuestra vida, pero sobre todo a la dieta. Voy a daros varios consejos que pueden haceros esta adaptación un poquito más fácil. Bien, el primer consejo es que no tengas miedo y que tengas mucha paciencia. Vas a conseguir por supuesto integrar todos estos cambios en tu vida, pero cada uno tiene un tiempo de adaptación que varía, depende de la persona. Por tanto, una vez que hayas pasado ese tiempo de adaptación habrás conseguido integrar todos estos cambios en tu vida, también los cambios dietéticos. La dieta es una herramienta y como las herramientas hay que aprender a utilizarlas, cada una sirve para una cosa. La dieta en diálisis en concreto sirve para mantener un correcto estado de salud y para mantener un correcto estado nutricional. Por tanto, te tienes que dar un tiempo para saber utilizarla, para aprender a utilizarla. También tienes que tener paciencia porque es posible volver a disfrutar del placer de la comida, aunque ahora te parezca que te han marcado millones de restricciones y que no puedes comer casi nada. Eso no es así. Es la primera impresión que os suele dar, pero no es así. Le iréis cogiendo el tranquillo, iréis aprendiendo a descubrir dentro de los alimentos permitidos aquellos que mejor se adaptan a vuestro gusto y volveréis por supuesto a disfrutar del placer de la comida. Por tanto, ya os digo, no tengáis miedo y tened paciencia. El segundo consejo es que te impliques en el cuidado de tu dieta. Esto es lo que permitirá que en ese tiempo de adaptación integres todo lo relativo a la nueva dieta en tu vida. Por tanto, debes contemplar ese tiempo de adaptación como algo activo, no pasivo. ¿Cómo hacer esto? Pues bueno, investigando, metiéndote en la cocina, experimentando, creando nuevas recetas, leyendo en internet o en revistas de cocina, descubriendo nuevos alimentos, nuevas formas de cocinar, descubriendo que te gusta, que no y de esta manera es como te será más fácil adaptarte. El tercer consejo es que utilices la técnica de la sustitución. ¿En qué consiste la técnica de la sustitución? Bien, cuando te dan tantas pautas de tantas cosas que tienes que controlar, que tienes que comer menos, alimentos poco recomendables... Quizá se te hace un mundo. Por tanto, no pienses en construir una nueva dieta de cero, sino coge tu patrón dietético habitual, es decir, lo que sueles desayunar, comer, merendar, cenar... Y ve pensando sobre tu patrón dietético habitual qué cosas debes sustituir, qué cosas debes modificar. Por tanto, tendrás una guía que probablemente haya muchas cosas que no tengas que modificar, ni que sustituir, pero haya pequeños cambios que puedas hacer. Y así te será mucho más fácil construir un nuevo patrón dietético que no tiene por qué ser tan distinto al anterior. Y el cuarto y último consejo, por supuesto, aprovecha que estás rodeado de muchos profesionales que están para ayudarte. Acude a tus profesionales de referencia, pide ayuda a tus nefrólogos, a tus enfermeros, a mí, por supuesto, a tu nutricionista de referencia y que sepas que no estás solo, que tienes muchos profesionales que te van a acompañar en este camino y que te lo van a intentar a hacer un poquito más fácil. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya servido. Ya sabéis, la Fundación Renal está contigo, este virus lo paramos unidos.